Solamente el mío se trae una sonrisa, vengo aquí con mi grupo musical, suéltale. Un, dos, un, dos, tres. ¿Y qué les pareció, mi jefe? ¿Si nos da un 100 o si nos da un 100? La verdad cantan muy feo, la verdad. ¡Aquí va a ser mi cumbia! Para que le vaya bien en su día, mi jefecita. Tómelos. Denle a usted mucha suerte y yo la bendiga, mi jefecita. Tiene 1 por 24, 930 y 4022. Tiene 1 por 24, 930 y 4022. Cambio. ¿Pero qué pasa, flacos? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo video. En todo transporte público, sea en la combi, llámese microbus, llámese chalmera, se sube la típica persona a cantar. Pues el día de hoy vamos a sacarle sonrisas a la gente, vamos a animarles el día. Me he caracterizado como un músico. Traigo hasta mi gorrito, para que vean que no soy el dulcero, pero sí soy el musiquero. Pues esta vez, flacos, no voy a pedir dinero. Si nos quieren dar un pesito, pues bien recibido. Pero si no, vamos a sacarle sonrisas a la gente. Para ser exactos, andamos en la Ciudad de México. Vamos a ver qué tal nos va un día siendo músicos. Y pues saben que yo, como el Team Justicia, no puedo obedir solo. Siempre vengo con unos de semisetas, cientos elementos a mi encargo. Con un elemento de fibra, esta vez vengo con un personaje. Él es el Kumbamaya, mejor conocido como el Cadete Chocomil. ¿Qué ha pasado, mi Chocomil? Ya vieron, flacos, el día de hoy nos hemos carexado como músicos. Chequen nada más estas tropas. Un, dos, tres. Buenas tardes gente, no los venimos a robar. Solamente les venimos a tener una sonrisa, vengo aquí con mi grupo musical. Suéltale. Un, dos, uno, tres. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Suégueme, me chocan, mananelo. Tengo de dormir, me chocan, mananelo. Ay, que porque la gente dice que somos malagados. Un modelo, pero se me tiene que decir. Ay, arremangarán, 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 arremangarán. Y van a cantar así. Gracias mi gente por escucharnos. No, le daden un peso, le daden una sorpresa, por favor. Gracias, siré. Ah, gracias. Epa, ahí llevamos alrededor de seis pesos. Venga, la gente se está dando aquí su propinita, eh. Si saben que cantamos muy bonito. Mira, un billete de 20. No, es que le regrese el 19 de cambio. Ajá, no, así no. Ah, gracias, siré. Gracias, gracias. Ah, esto sí deja, esto sí deja, esto sí deja. No, si no se ve bien, eh. Iguales, flacos. No sé si es porque esté grabando la cámara o porque nos veamos muy mequetrefes. Pero la verdad es que en esta primera subida de camión, en esta primera cantada, en este pequeño mix, nos rayamos como con 50 pesos. No sé si sea por la cámara, pero sí nos rayamos. ¿Tú cómo viste, mi Maya? La verdad es que nosotros les dijimos que no queríamos dinero, pero es que vieron nuestro talento. Cheque nada más. No, pues así hasta ya dejo la policía, eh. Si me mandan 50 cada vez que me subo en camión. Uf, la pura gozadería. Somos los justicieros de la cumbia. Nos debemos llamar como los justi... Cumbia. Venga ese sabor. Mirá como dice. Esa le pido ahí. Gente, esperemos. No le vinimos a robar ni nada de eso. Le vinimos a delitar una buena canción. Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor. Ah, gracias. Vamos a mandar una buena de 10 pesos, gracias. Gracias, jefe. ¿Y qué les pareció, mi jefe? Si nos da un 100. Si nos da un 100. La verdad, cantan muy feo, la verdad. Mejor buscamos nuestro deporte, ¿no? Que vaya bien. ¡Saa! Flacos, ya nos dijeron que cantamos pésimo, pero estamos juntando dinero para una buena causa. El dinero que recaudemos, si te parece a ti, mi comandante Chocumil, se lo regalamos a una persona que lo necesite. Pues aunque digan que no cantamos, pues vamos a seguirle dando, porque ese dinero va a ser para una muy buena obra. Buenas tardes, gente. Venimos a deleitarnos de unas cancioncitas para que se alegre en su día. El comandante Piox anda regalando sonrisas junto con el caliente Maya Chocumil. ¡Va! ¡Ay, que peca lo que todavía es como dice que somos mal hablados, somos leperos, somos rímpidos! Estamos en el caliente y dice. ¡Ay, arremangan a empujar, 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 arremar, arremangar a empujar, arremangar a empujar. ¡Lola llamar Carlos ¡Qué bonita, qué bonita! Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita. Está mi vecinita. ¡Van, vá, todos mechón, créeme, el mechón! Gracias mi jefe, gracias. ¿Qué tal le pareció? Buen día, buen día a todos. Estos son los que Yulay quiere, las de las 5. Las de las 5 son las efectivas. Pues me he bajado con una persona del transporte público, coincidimos. Oiga mi jefe, ¿qué tal le pareció una actuación? No, la verdad tiene buena actuación, sí, que entre el chido. Nomás me falta que apoyarme, no, falta que me apoye. Falta apoyo. Vamos, falta dinero, mi compañero. Falta dinero, falta dinero, más que nada, me lo apoya. Ella canta de suavecito. La de la Laura, Dios mío, qué bonita. Hola, pues ya llevamos alrededor de 3 horas. Yo nos hemos rayado con mucho dinero. Chequen nada más. Oigan, ya viene bien pesada. Vamos a la marralla. ¿Cómo ves mi papá allá? ¿Está yendo bien? La verdad es que se están deleitando con nuestro talento. De verdad que yo pensé que no nos iban a dar dinero. Vamos rayando. Ahorita vamos a hacer una buena obra con ese dinero. Estamos pegando durísimo platos, eh, durísimo. Esperemos hacer una obra de caridad con el dinero que recaudemos, el dinero que juntemos. Así que vamos a seguirle dando a flacos. La que va es en mi cumbia, con ritmo y sabor. Ponga. Pimbal. ¿Qué tal les pareció la cancioncita? ¿Sí que se ven bien? Bueno, sí. ¿En México o qué? Sí. Pero de rápido. Ahí está listo. Nada más nos falta una de 200. Ahí si tienen. ¿Cómo ves este jefe? También traemos black metal, lo que le quiera. Ahorita le echamos una. Dándole. Tú. 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 También vamos a grabar las fotos para sacar el alma. Buenas tardes, gente. Venimos a alegrarles el día. Queremos que se la pasen bien. Que tengan un excelente y perfectísimo día. Vamos a cantar una carnicita. la voz del estilo POS México. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar a mi vida sabrá algo que no conoce. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! Bueno gente, lo hicimos con el mañón de esfuerzos, y volvemos a robar una sonrisa nada más, seguida, nada más. Mira aquí me dio, no más, mira. Con esto nos vamos a Cancún. No traes, no, no, pero sonrías, sonrías. Epa, eh. Epa. Epa, gracias, gracias. Epa, epa. Epa, muchas gracias mi gente. Hasta luego mi jefe, buen día. Gracias, gracias. Si nos rayamos esta vez. De verdad que no sé si es porque cantamos muy bien, si es porque el comandante está bailando, pero vean, o sea, nos rayamos. Ya vamos a cambiar de giro, ya no vamos a hacer videos para YouTube, ahora vamos a cantar en las combis. Quería hacer la imagen de la policía, pero creo que me está gustando más ser músico, así que voy a seguirle dando. Mi caballo, mi caballo, mi caballo. Buenas tardes. ¿Cómo está yendo, jefa? No hay ventas y acúmoda su producto. A doce. Pero ahorita no hay mucha venta por lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Nosotros hicimos un proyecto hoy de trabajar un día siendo músicos, transporte público, y juntamos algún dinerito, yo creo que le va a caer bien a usted. Pásenlo ahí como a Chocomil. Hasta barroques, ¿eh? Es lo que juntamos hoy, familia. Son alrededor de 150 pesos, así que se vamos a dar a la jefecita, para que le vaya bien en su día, mi jefecita. Tómelos. Tenga a usted mucha suerte, y Dios la bendiga, mi jefecita. ¿Cómo andó? No, Dios mío, muchas gracias. Dios la bendiga. Ya vieron, flacos, le regalamos a la jefecita, que le estaba yendo mal. Lo que habíamos sacado en este día, ya saben que yo soy el comandante, peox. Él es el recluta Chocomil. Pertenecemos a los niños héroes, y ya saben, pues somos el team justiciado. Granada.